¿Qué tal? ¿Todo bien, Greg? Todo bien. Bueno, estoy aquí al otro lado de la calle, en el estudio de Oz, en el grande. Bueno, estoy grabando una peli con Antonio, Antonio Resines. Bueno, tengo que aprenderme unas frases que interpretaré con él. Gracias. Eso he dicho. Bien por ti. ¿Y tú? ¿Cuál es tu papel en tu película? El quinto policía por la izquierda. Nada de eso. ¿O tienes algo con más carne, con más sustancia? ¿Tienes alguna frase? No. Esta vez no. Bueno. Oye, ¿cómo sobrevive? No te preocupes, Greg. Bueno, ¿se te han acabado los ahorros? La verdad es que no. El montoncito disminuye. No. Tengo que encontrar el trabajo, tengo que encontrar el trabajo. No para de trabajar, así que no te preocupes. Bueno, claro, más o menos. Oye, ¿tus padres aún te envían dinero? Pues sí. O me envían dinero, les digo que me alisto. Buah, y ahora calabra. Llega un cheque por correo. Aleja el logo de tu puerta. ¿Y cómo es la puerta de tu casa que te compraron tus padres? Bueno, no es tarde. No. Bueno, tengo que aprenderme unas frases. Gracias por venir aquí y contármelo. Bueno, tía, no te preocupes, algo saldrá. No te preocupes, no te preocupes. Preocúpate por ti. Tú, tú aguanta. Y todos estos tópicos que se dicen en la profesión. No me dedicas más. Bueno. Tengo que irme. Hasta luego. Gracias. Hijo puta. Ay, no. Tú no. Tú no. Tú no.